Música Muy buenas equipo, bienvenidos al canal Soy Kolox, hoy les traigo Dos gameplays Del evento de Kong contra Godzilla En este caso con las skins de Mecha Godzilla, y bueno Sin mas vueltas Vamos con la partida ¿Dónde boludo? ¿Dónde estás? ¡Ata acá! ¡Vuelve, vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve, vamos! ¡Guerro! No hay información sobre la operación monarca Esta es una guarra esto Atrás boludo Se ve una mierda boludo en el juego What the fuck Yo no lo veía boludo Arriba A mi a mi a mis putos Hay gente hay gente hay gente Bien compa Lo vi, lo vi, lo vi Marcando nuestro punto de encuentro Mi arma, la concha No se ven amistosos Tienes armas afuera O barrala de chabón Let's go Ocho kilardas Una kilarda dañé Cinco y dos keys del Tomix Voy con el naranja Uy como lo salvé Vuelve a instalarlo Los refuerzos están encantados Vuelve a instalarlo Vuelve a instalarlo Vuelve a instalarlo Vuelve a instalarlo Puedo subir por acá Me robó un poco ese Armita ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Dónde fue la partida? ¡Ataque! 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 ¡Buen trabajo! Hay gente acá arriba, ¿eh? ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Qué? ¿Está al lado mío? ¡No! ¡Me quedé sin bala, boludo! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Re buviado! ¡Peleo de banco, boludo! Por acá hay gente, ¿eh? ¿Va a hacer un gancho? ¡Ataque! 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 Pinto lejano Recuerda que era el costo de calor, ¿eh? De, de... Oxila F ¡F! ¡Atrás! 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 ¡Vené! ¡Vené otro! ¡Vené otro! ¡Woohoo! ¡No, boludo! ¡Me está campeando arriba! ¡Está arriba campeando! ¡Hijo de puta que sos, boludo! ¡Camuchi la concha de tu madre! ¡Vené otro! ¡Vené otro! ¡Segundo ahí está! ¡Anton! ¡Vamos, Anton! ¡Vamos, Anton! ¡Vamos, Anton! ¡Se la juega, Anton! ¡Seguilo, Anton! ¡Vamos, Anton! ¡Hay uno ahí, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Tengo cuatro mil! ¡Tengo cuatro mil! ¡Bajo la roca, eh! ¡Me pegan de atrás! ¡Muerto! ¡Muerto, uno! ¡Se tira uno de nuevo del coso! ¡Muerto! ¡Ja, ja! Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dejen un like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo!